Aquí vamos a Aldo y Michoacán Dicenme a Pan Juan que puedes caer Dicenme a Pan Juan que puedes caer Vienen a pasarse un rato agradable A pegar sus coros y que te hagan Bueno al posto Allá? Estamos en los baños Consigue, te rompe el puercos ahí Allá hay puercos? Aquí andamos Arrumbando la batería de rápido Porque tenemos prisa Y este O sea, es como que andara ahí Ah No nos tardamos más Che Camilo, mero es carreta Juan Carlitos anda veloz amigo Que bonita la batería tiene ese hermano Mira nomás La limpia, va a saber Va a brillar Dieciséis de junio Ya también aquí está la llena de presente Aquí son el Morolo Se ve Perlo Venimos llegando ahorita Salimos a las doce del día A las doce de Cuatro Caminos Y son las ocho de la noche Ocho y media de la noche Vamos llegando aquí al Duin Al Duin, Michoacá Y acá lejísimos lejísimos Acompañemos nuestra triste historia Te veo ¿Eso para qué es? Yo pensé que te lo ibas a colgar aquí en el cuello Aquí En este caso se la poleamos a alguien más No, a ti para saber dónde andas En este caso se la poleamos a alguien más No, a ti para saber dónde andas Micro El Micro Micro Haciendo la atención Pensé que me lo ibas a un poco Haciendo la atención El poder de esta agrupación Es un grupo de un grupo de gente mexicano Que once y veintipita Con gente que pide y piensa como nosotros Alfa-7 y 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